Desde el mes de enero, la Cámara de Comercio del Oriente Antioqueño cuenta con una nueva presidenta, Camila Escobar, quien continúa con el trabajo de fortalecimiento de los empresarios, municipios y de la región mediante charlas y capacitaciones. Ella estuvo en nuestro municipio y nos contó un poco sobre su visita. Bueno, digamos que tenemos varios motivos. El primero, obviamente, es conocerlo, conocer la sede que no había tenido la oportunidad de llegar, conocer los comerciantes y empresarios de esta zona tan maravillosa, acompañar una capacitación y escuchar de la mano qué necesitan los comerciantes, qué necesitan nuestros empresarios para entender realmente que esos programas y proyectos que tenemos sí realmente les esté generando valor e impacto. Estuvimos hablando con diferentes comerciantes del tema de turismo sobre cómo lograr que el cliente vuelva, un espacio muy interesante que nos permitía entender cómo es ese cliente, cómo llegarles, las diferentes dinámicas y la forma de pensar de cada uno que es tan distinta, pero yo entender rápidamente frente a quién estoy, si es alguien emocional, si es alguien racional. Entonces fue un espacio, yo creo, muy enriquecedor. No solamente para el cliente que ya se fue a traerlo, sino cómo atraemos nuevos clientes en un lugar tan turístico que ahorita nos contaba el alcalde, que vienen de la Feria de Anato y que fuimos el tercer municipio reconocido como mayor turístico de Colombia, entonces nos sentimos muy contentos con esa noticia. Lo primero es decirles que la Cámara de Comercio se debe a los comerciantes y empresarios, que desde antes incluso de formalizarse tenemos espacios para acompañarlos, porque no queremos que simplemente vengan, se formalicen, llenen un requisito y paguen y no tengan la capacidad de ser sostenibles y de mantenerse y de fortalecerse. Entonces, desde incluso antes de ese proceso tan importante que es la formalización, tenemos programas para emprendedores, una vez se formalicen los acompañamos para que crezcan, para que sean más productivos en temas de competitividad, diversificación de productos, en temas de encadenamiento productivo. Para todas las empresas, micro, pequeña, mediana y grande, tenemos programas para acompañarlos. Entonces lo primero es decirles eso y además tienen que entender algo bien importante que los necesitamos muy cercanos a la Cámara, porque la Cámara de Comercio piensa en el desarrollo del territorio. Entonces ahí tenemos una cantidad de programas y proyectos pensando hacia dónde va el Oriente Antioqueño, que es muy importante que todos estemos al tanto, que los conozcamos, que entendamos que es región aeroportuaria, que entendamos que es todos los temas de asociatividad de los municipios. Ahora que vamos a empezar a hablar de innovación, acérquense para que todos entendamos y tengamos como esa visión de hacia dónde va el Oriente Antioqueño. Se le recuerda a los empresarios y comerciantes que tienen hasta el 31 de marzo para la renovación del certificado de la Cámara de Comercio. Lo primero, reconozco que la Cámara viene con un trabajo muy importante y que ahí hay programas maravillosos, entonces el primer objetivo es que esos programas lleguen a más gente. Ahorita mirábamos los datos aquí en Guatapé y realmente uno quisiera unas cifras como mucho más potentes de empresarios y comerciantes impactados con nuestros programas. Entonces ese es el primer reto, que nos lleguen, que les lleguen todos en temas de transformación digital. Ahí les contaba que tenemos una plataforma, una plataforma donde se puede meter el comerciante, donde se puede hacer un diagnóstico y ahí vamos entendiendo las brechas que van teniendo. En transformación digital ahí tenemos unas brechas ya identificadas muy grandes, pero si una empresa se mete, ya sabemos específicamente para la empresa. Entonces llegarle a muchas más empresas, llegarles con esos temas de transformación digital que se vienen tanto y en temas ya de región, pues ahí venimos con región aeroportuaria, queremos tener una planeación muy clara de este territorio a partir del aeropuerto, que de verdad los municipios lo incorporemos en nuestros PBOTs, que lo tengamos en cuenta y que le saquemos valor a una infraestructura que nos genera tanta competitividad y en temas de innovación, que también la región tengamos un norte de cómo tenemos que potenciarlo y generar ahí un crecimiento mucho más exponencial del que se está teniendo. Por último queremos invitar a todos los comerciantes, los empresarios de Guatapea que recuerden que hasta el 31 de marzo tenemos la fecha para la renovación, estamos en este momento en periodo de renovación, es bien importante. Y lo segundo, a aquellos que lo están pensando, formalizarse de verdad que es abrirse una cantidad de oportunidades y una cantidad de puertas con las administraciones, con gobierno nacional, con la misma cámara, con todo el tema financiero y nosotros los acompañamos en ese proceso. El que tenga alguna duda, que no sabe cómo hacer las cosas, por favor acérquese a la cámara que aquí estamos para acompañarlos.